hola cómo están el día de hoy vamos a dibujar a fray lejón ernesto pérez está muy de moda entonces para eso vamos a hacer una gota inicialmente como una curva algo así en la parte de arriba es más angosta más delgadita y en la parte de abajo se vuelve más ancha una curva así tal vez como un frijolito o si lo quieren ver tal vez como una gota de agua de esta manera pero pues aquí le hacen una pequeña curvita para que no termine en punta ahora vamos a empezar a hacer el cuerpo vamos a hacer primero los piecitos por aquí vamos a ubicar uno hacemos una curva luego otra por este lado y unas curvitas así para el pie ya tenemos a con pie vamos a hacer el otro que se ve más pequeñito porque es el pie de atrás entonces lo podemos hacer un poquito más pequeño y lo mismo entonces aquí ya tenemos ambos ambos piecitos ambas piernas ahora vamos a ubicar más o menos dónde van los brazos van más o menos por aquí digamos que nos ubicamos en la mitad del dibujo tratamos de vivir en la mitad que abajo y arriba nos quede más o menos como el mismo lo mismo de largo tiene que un poquito más corto abajo pero digamos que ahí está como bien ubicado entonces por aquí vamos a ubicar el brazo entonces hacemos una línea que termina más o menos por acá y llega más o menos hasta aquí entonces simplemente siguiendo como una forma curva ya tenemos aquí un brazo aquí esta mano va a estar sosteniendo como ese báculo de agua que tiene entonces vamos a hacer una línea que va así como como que se vea que esta mano lo está sosteniendo y aquí abajo vamos a hacer un círculo entonces por acá vamos a hacer un círculo siempre grandecito de esta manera y aquí arriba vamos a hacer un rectángulo algo así y por acá otro pequeño rectángulo se lo voy a alargar un poco más y ya tenemos entonces la forma básica de nuestro báculo ahora vamos a ir ubicando aquí podemos cerrar esto estamos aquí haciendo una curva ahora vamos a ubicar los ojitos del frailejón entonces por aquí abajo vamos a hacer un ojo grande de esta manera hacemos un círculo ya tenemos entonces nuestro primer ojito por aquí vamos a hacer otro un poco más pequeño que este no mucho pero un poco de esta manera el ojito que se ve por este lado sobresale el cuerpo entonces por aquí vamos a hacer otro óvalo pero que se vea que sobresale un poco de esta manera entonces vamos haciendo el óvalo algo así también este es un poco más pequeño por la posición vamos a hacer la boquita del frailejón que es una curva no muy pronunciada más o menos algo así y ahora vamos a hacer el otro bracito entonces el otro brazo sale más o menos desde acá y llega es una curva que baja y llega más o menos hasta aquí hasta donde está el báculo y termina en una pequeña curva cosa que parezca que está aquí como flexionado vamos a hacer el otro ojo que se ve por fuera totalmente el cuerpo entonces vamos a hacer una curva una curva que viene por acá grande y llega más o menos hasta el bracito vamos a hacer una pequeña línea como para el párpado la parte de abajo y ahora podemos hacer las pupilas para que coja un poco más como de vida entonces vamos a hacer un círculo pequeño en medio de cada ojo y vemos que ya cambia totalmente el rostro del frailejón simplemente haciendo esos círculos el frailejón también tiene aquí unos detalles abajo como una curvita por acá otra por este lado y otra por este lado ahora vamos a hacer lo que lo identifica que es el cabello entonces el cabello vamos a empezar haciendo dividir primero la mitad donde nos vamos a ubicar la mitad del cabello que sería ésta vamos a dejar un espacio y vamos a hacer como una gota pero hacia arriba se sería como la primera el primer cabello pues de nuestro frailejón por acá vamos a hacer una línea y vamos dándole forma al cabello de nuestro frailejón entonces está por acá hacer una línea después más larga por este lado como es el frente de esta manera por acá listo vamos a dibujar otras dos a cada lado entonces desde acá más o menos en la mitad de el espacio que dejamos entre esta línea y ésta vamos a sacar otra curva que viene por acá larga y se encuentra por este lado por acá vamos a hacer la más larga entonces está viene siendo mucho más larga y más o menos como hasta acá y ésta si baja y se encuentra con la de abajo pero mucho más al fondo ésta se encontró aquí como empezando ésta está mucho más al fondo y ahora vamos a hacer otras dos curvas más pequeñas entonces vamos a hacer una curvita por acá de este modo que baja encuentra por acá y lo mismo por este lado una pequeña curvita que sube y llega por acá entonces ya tenemos casi listo el cabello nos faltan dos de estas curvitas a cada lado vamos a hacer una por acá por este lado y vamos a hacer otra por este lado de esta manera ya tenemos acá las dos y vamos a hacer una aquí abajo por acá vamos a bajar hacemos una y por este lado aquí atrás vamos a hacer otra entonces aquí abajo vamos a hacer una curvita que llega más o menos hasta acá lo único que nos falta es unas florecitas que tiene como en estas partes del cabello como en estas partes del cabello que es una línea vamos a hacer una por acá una acá y otra más o menos aquí en medio estas son simplemente tres círculos o tres pétalos entonces los podemos hacer así tres aquí vamos a hacer lo mismo hacemos como un 8 alargado y una más aquí arribita hacemos el 8 que les digo y hacemos uno más por aquí en el centro ahora sí podemos empezar a hacerle los detalles con el marcador entonces voy a empezar en este caso por los ojitos tal vez mejor entonces voy a empezar haciendo los círculos de los ojos con cuidadito procurando que me queden los más parejos posibles los más circulares entonces de esta manera acá igual nos vamos con el otro y acá entonces voy a hacer las pupilas unos puntos redonditos por acá igual por acá igual acá el frailejón casi se me olvida tiene como unas curvitas al lado de los ojos que le dan un poquito de profundidad a los ojitos y acá esta curvita la boca la voy a correr un poquito hacia la izquierda que me quedó tal vez muy pegada este ojo entonces simplemente hago la misma curva un poquito más corrida y ahora me voy a hacer voy a delinear el cuerpo entonces bajo esta linecita esta línea la bajo larga hasta llegar aquí al báculo que ves me divide aquí continúo y llego hasta este pie acá entonces hago una curva la curva de los pies y delineo bastante rápido porque digamos que ya tengo la línea guía inicial entonces lo puedo hacer con rapidez voy a hacer los brazos en este caso comienzo con éste viene por acá de esta manera y acá entonces hago unas verrugas que se le ven en la parte de abajo del cuerpo voy a hacer el báculo de esta manera aquí cuando llego al primer rectángulo lo que voy a hacer es como un arco y luego hago la línea procurando que me quede igual de largo a cada lado bajo bajo y aquí voy a hacer unas curvitas entonces hago unas curvas de esta manera y ya entonces tengo casi listo el báculo aquí voy a hacer un círculo y listo ya entonces tengo totalmente el báculo del agua y ahora voy a hacer el otro bracito que había dejado pendiente sino la curva rápido voy a hacer el ojo es decir algo calmita porque las curvas redondas son un poco complejas el párpado y luego la pupila ya entonces sólo me falta el cabello entonces aquí también ya como lo tengo listo entonces es rapidito que sale de esta manera por acá acá lo que les digo ya es simplemente seguir los trazos del lápiz entonces no tiene mayor dificultad de esta manera por acá aquí lo único que tenemos que tener cuidado es de saber qué líneas no hacer digamos por ejemplo esta pues si la hago que hay como raro la cabeza metida en el cabello entonces ahora hago esta linecita y las florecitas de esta manera los tres pétalos en cada una de las linecitas que hice previamente ahora lo único que tengo que hacer es ay se me está olvidando este pie entonces por acá termino el piecito de abajo ahora que ya hemos terminado hacer el boceto vamos a borrar y listo una vez hemos terminado de borrar ya podemos proceder a darle color a nuestro frailejón Ernesto Pérez y listo uno de los tres pétalos en cada 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 uno de los tres pétalos Gracias por ver el video.